¡Suscríbete al canal! Me lo habréis comentado, estoy grabando esto antes de leer los comentarios del otro vídeo, ¿vale? Que no está publicado todavía, pero ha sido por eso, ¿vale? Me he fijado y es que desde hace un par de meses para acá no puedes jugar con ningún tipo de mod, ¿vale? O sea, no puedes bloquear nada con ningún tipo de mod activado Ni siquiera, por ejemplo, el que te mejora los colores del menú, ¿vale? O los colores de los objetos, o de las estadísticas, o simplemente el objeto que te dice, perdón, el mod que te dice La descripción de los objetos al cogerlos, nada No puedes jugar con ningún mod activado porque te sale lo de la incompatibilidad, ¿vale? No la incompatibilidad, sino al lado del simbolito este que está debajo de la llave, ¿vale? Sale como un trofeo tachado Eso quiere decir que no puedes desbloquear nada porque tienes mods activados He flipado, ¿vale? He flipado De verdad, porque yo cuando jugaba hace un par de meses, o hace un año más o menos Sí que podías tener algún que otro mod, ¿vale? Había mods muy chetos que sí que te quitaban la posibilidad de conseguir logros Pero aquí la verdad que he flipado Me di cuenta, ahora, hace un rato cuando quería hacer otra run Veía que estaban los trofeos El simbolito de los trofeos estaba tachado Y dije, what, ¿qué pasa? Y era eso No puedo jugar con ningún mod Así que nada, gente, habrá que jugar sin ningún tipo de mod, ¿vale? Ni siquiera la restricción de orden Ni siquiera la descripción de los ítems Ni el embui, nada, ¿vale? No se puede jugar con ningún tipo de mod Hay que pasarse el juego limpio, chavales Vámonos Pues nada, habrá que hacerlo así Joder, cuántos bichos, ¿no? Aunque ya os digo que sin mods es bastante jodido, ¿eh? Bueno, no es bastante jodido el juego como es, ¿no? Pero sin ciertos mods Algunas runes pueden ser un coñazo que flipas Así que a mí la orden de restricción me da la vida, tío La restricción order es que me da la vida Para poder conseguir cuartos de ángeles Pero bueno, habrá que jugar al juego como está pensado para jugarse Sin más Eh, creepy bombs No sé qué hace eso Hay objetos que os digo sin... Friendzone, friendfly Hay objetos que os digo que no tengo ni idea de lo que hacen ¿Vale? Porque me guiaba del objeto que me daba Del mod que me daba la descripción de los ítems Eh... ¿Podemos ver el TNT? No, no Vale, perfecto Buena hostia, me he comido ahí ¿Tendré que ir a coger el corazón? Ya veremos ¡Joder, Gerier! Por favor, tío Vale, gracias Empezar la run sin ningún tipo de modificador de daño Ni de lágrima ¡Ay, papá! No tenemos el always hash No tenemos el always boss rush No tenemos nada, tío Así que habrá que... Esforzarse al máximo Vale Vale Velocidad Voy a buscar los corazones Ah, velocidad no está mal Bueno, los corazones El corazón Eh, hay una tienda que es falsa Que puede estar... Puede ser esta Pero... Voy a guardar la llave Realmente debería guardar la llave para el siguiente piso Debería Joder, lo que corre, ¿no? Bueno, corazones negros Si envenenamos Me quita velocidad de movimiento Pero como tengo la... La cuchara Tampoco lo paso tan mal Voy a tener que usar más la mosca esta, eh Voy a rascar algo de daño, tío Porque... Uff Tío, qué alta está la música A pesar de que está... Mirad, en uno Está súper alta, eh Mmm, Lil Brimstone Bien A mí me gusta Lil Brimstone Porque al menos es un... Es un... Es un compañero que hace algo, ¿sabes? Vale, un momento Uh, qué bueno, tío Lemon party Party Vale, con Lil Brimstone acaba de mejorar un poquito esto No es Brimstone Pero puede funcionar Joder Gerier Coño Va a ser un nuevo beso, loco La verdad es que hace... No hace mucho daño, ¿eh? Lil Brimstone Es un poquito que hice Pero oye Mejor esto que nada La verdad Proca marcada Estupendo Vale, maravilloso Me devuelve la bomba Me compensa gastar la bomba Sí Más pequeñito Quita súper poco Lil Brimstone, ¿eh? O sea, no quita como el Brimstone original Pero oye Ya os digo Algo es algo, macho Ah, Gerier Vale, tenemos pacto Vale, el diente de monstruo Ahora sí debloqueamos algo Es que, claro A mí me extrañó Infinito Uf, joyar de Guppy Me extrañó Infinito En la run anterior No llevarme Nada Pero ningún desbloqueable Dije No puede ser, tío ¿No desbloqueamos Nada? Claro Estaríais vosotros seguros Gritándole a la pantalla Tienes los logros desbloqueados Y yo me di ni cuenta, tío Uf, casi me como eso Podría ser el combate este Del desafío Es un cofre dorado Me puede salir La cabeza de De Cricket ¡Joder! ¿Qué probabilidades había de esto, tío? La cabeza de Cricket es un multiplicador ¿Vale? Es como el Magic Mushroom Igual Solo que el Magic Mushroom te da Todas las estadísticas Y Cricket solo te da Multiplicador de daño Pero está increíble, ¿vale? O sea, se me ha duplicado el daño Bien Digo, puede salir La cabeza de Cricket A mí la cabeza de Cricket Me encanta, tío Porque es como Magic Mushroom ¿Sabes? Un multiplicador de daño Ahí estamos Vamos muy bien No hemos conseguido el tesoro todavía, ¿no? No Ahí está el tesoro Hombre, en verdad Tiene más mérito Pasarnos el juego así Sin mods, ¿vale? Sin ni siquiera Ni descripción de objetos Nada, tío Sin ningún tipo de ventaja Por mínimo que sea Creo que tiene más mérito ¡Terra explosiva! Vale ¡No te puedo creer! Lázaro Magic Mushroom Esto me da vida Magic Mushroom Y Cricket Head A ver, no se acumulan, ¿vale? O sea, el... La bonificación De multiplicador Perdón, no se acumula Pero... Joder, tío Una vida extra Velocidad Todas las estadísticas aumentadas Si os preguntáis ¿Por qué disparo así en diagonal? Es por la pastilla que me he tomado, ¿vale? Que se llama Aria Wizard Te hace disparar así Vale, ya se me quitó el efecto Dura como un minuto o algo así Qué pasada, tío Se me acaba la suerte Ya acabamos de empezar ¿Sabes? Tío, porque no me ha salido ninguna máquina de donar De donar dinero Buena Gente, nos podemos marcar unos directos de... De Isaac Sacando desafíos Seguidme en Twitter, coño En Twitter, perdón En Twitch, joder Hago directos todos los días, gente Esto me da velocidad de ataque Y velocidad de proyectil Tanto de velocidad de ataque como de proyectil Es muy buena, ¿eh? Menos 3 de tier delay Y también velocidad de proyectil Buena, Javier Grande, loco No voy a entrar ahí No quiero perder la vida que tengo, tío ¡Javier, eres tontísimo, coño! Lo malo que el beneficio de velocidad de ataque y tal No modifica a Little Brimstone Sí que modifica a Brimstone Pero no a Little Brimstone Me cachis en la mar saladita, gente Soy bastante tonto No puede ser, tío Ya basta Para que veáis que hasta los proplayers de la Isaac como yo Uff, ya, papá Uff, esto es muy bueno, ¿eh? Con esto ganamos ya 100% todos los bosses Ya lo veréis Con este efecto te partes por la mitad Y tu mitad secundaria Se mueve súper rápido Y va por los bosses Y les quita un montón de vida Bueno, bosses, enemigos, todo Les hace un montón de daño Tío, ¿por qué no me sale la máquina de donar dinero? Estoy flipando, ¿eh? Ah, que había unos pinchos No los vi Joder Qué asco de enemigos, tío Vale ¿Ves? Tu otra mitad va por él Y le quita muchísimo Pero muchísimo, ¿eh? Uff Impacto Uh, Little Chubby ha aparecido Vale Uh, segundo objeto de Guppy Segundo objeto de Guppy ¿Vos vamos a sacar a Guppy? Jeje ¿Sacaremos a Guppy? En nuestra segunda run Eh, no No va a ser un desafío Por un cofre rojo La verdad Diarrea explosiva Había un botón para soltar las cosas Pero no recuerdo cuál era Eh, voy a esperar A ver si consigo El cuarto del tesoro Porque no tengo más llaves Toca administrar la llave que me queda Vale, esto es un cuarto de sacrificio Aquí puedes pincharte En esos pinchos del centro ¿Vale? Y puedes hacerlo hasta Hasta creo que 10 veces Y cada una de las veces Que te pinches Hay una probabilidad Que te den cosas ¿Vale? Está muy bien si tienes Muchísima vida Porque ese pincho Creo que te quita un corazón entero Puedes conseguir muchas cosas, ¿eh? Puedes conseguir incluso Llaves de ángel Incluso puedes ir al A donde Satán Mira, una roca marcada Es bastante worth Vale, buena rodeada Me han hecho ahí Dos parazones negros ¡Qué maravilla! ¡Pum, pum! ¡Buah, cofre! ¿Llave, llave, llave, llave? ¿Dadme llaves? Vale Esto era Bombas en bombas Lo bueno es que me da bombas Es un modificador de bombas Por lo cual Todos los modificadores de bombas Te dan 5 bombas Y me viene bien Para la roca marcada Que estaba aquí, ¿no? Lo que vamos a hacer es esto Joder Otro cofre dorado Explosive Diarrhea ¿Cuánto llevamos de run? 13 minutos Podemos hacer una voz Una voz rush De hecho, la voz rush Las murfearíamos Con este objeto Con el objeto este Que te partes por la mitad Las murfearíamos Que flipas Pero hay que llegar rápido El boss, ¿eh? Hay que llegar antes De los 20 minutos Joder Vale Vale, listo Mira, otro pacto ¿Gupi? ¡Wow! ¡Qué buenos! ¡Qué buenos! Son muy buenos La marca Desbloqueamos a Zafel Maravilloso Ropas ceremoniales ¡Uhú! ¡Qué buenos los pactos Que me están dando! Me falta un objeto de cupi Nada más, ¿eh? Este es el último piso, ¿no? Vale Creo que podemos llegar Tengo muchísimo daño, tío Herier Herier Eres tontísimo Vamos a buscar primero Tenemos tiempo Tenemos 5 minutos todavía Quiero buscar el cuarto El tesoro Nada Herier Oh, cáncer No puedo cogerlo Eso es buenísimo, ¿vale? Te reduce muchísimo el tier delay Cuidado Este momento la fe No me acuerdo Que es lo que hacía Aumentarte la fe Ojalá poder coger cáncer, tío Buena Bueno, ¿vas a caer o...? Buena Coño, otro más Tooth clubs Multiplicar las bombas Esto es una porquería No, no, no No es una porquería Espérate No es una porquería Y dirás, ¿por qué, Herier? Porque creo que podemos coger cáncer Sí, señor Menos 2 al tier delay Let's go Eh, espérate Que me he quitado Que me he quitado Que me he quitado El objeto estrella Dame Dame, ¿sabes? Vale, hay que llegar rápido A la voz rush Rápido, rápido, rápido Rápido Hay tiempo Pero llegamos Va, es muy feadita, ¿no? No No nos deja el boss rush Has desbloqueado de Womp Desbloqueado el desafío purista Desbloqueado el desafío 21 Desafío 22 El 25 El 28 El 29 El 30 Hemos desbloqueado A los caballeros de la muerte El cubo de carne Vale, hemos desbloqueado Un montón de cosas Ahora sí Y hemos desbloqueado También a No A Zazel Y a Lázaro Hemos desbloqueado a Zazel Y a Lázaro Perfecto Pues no podemos utilizar Ningún mod, gente Ni uno, eh Es que ni uno, tío Bueno, pues nada Run rapidita, ¿no? 20 minutitos Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente Chao